de cara al partido que viene contra Arizona tienes varios datos que compartimos así es amigo pues vamos a platicar un poquito de la serie histórica contra estos Cardinals la verdad es que una serie pues ahí lo puedes ver apenas 12 partidos, apenas 12 ocasiones se han enfrentado por esta configuración obviamente de las conferencias, toda esta situación y la serie más empatada que puede tener Bengals contra cualquier equipo 6x6, 6 triunfos para cada equipo pero además por ahí te lo mencionaba el diferencial de puntos totales empatado, cada equipo ha anotado 297 puntos tal cual, entonces más empatado no podemos estar en una serie claro, recordar que esta serie abarca a los Cardenales de San Luis que era el nombre original de la franquicia correcto, después por ahí hay un cambio pequeñito de unos cuantos años que se llaman los Cardenales de Phoenix y últimamente ya los Cardenales de Arizona como tal, entonces en esta serie histórica se abarca esos tres nombres y que más, bueno el primer juego aquí lo podemos ver amigo es en noviembre del 73 es la primera vez que se enfrentan estos equipos es decir cuando Cincinnati estaba cumpliendo ya su quinta temporada dentro de la liga, entonces eso te habla de que van muy salteados los enfrentamientos entre estos equipos gana Bengals el primer juego 42 a 24 en el antiguo estadio Riverfront de ahí de de al lado del río ¿no? de nuestros Bengals que yo creo que fue donde muchos nos hicimos aficionados de este equipo ¿no? en esa época donde ellos jugaban en ese estadio el primer touchdown de hecho lo tiene un corredor de nuestros Bengals que se llama Essex Johnson ese es el primer touchdown de toda la historia de este enfrentamiento y pues en aquel partido por ejemplo Bengals se van al medio tiempo ganando 14 a 10 cerrado el encuentro pero en la segunda mitad Bengals anota 28 puntos y se despega y termina ganando por el marcador de 42 a 24 en aquel entonces por ejemplo había un par de corredores novatos en Bengals y uno de ellos que se llama Limbel Elliott anota en dos ocasiones en aquel partido después otro dato curioso por ejemplo el segundo enfrentamiento ocurre exactamente el mismo día en el que se jugó el primer partido pero en el año del 79 justo 6 años después se vuelven a enfrentar estos Bengals y los Cardinals y vuelve a ganar Bengals en este caso la tercera fue la vencida para los Cardinals porque en el tercer encuentro de la serie histórica es cuando por fin logran vencer y lo hacen en el estadio donde jugaban también los Cardenales de San Luis del Béisbol el Busch Stadium no sé si lo recuerdan también sí, claro de esta época donde compartían estadio también en Cincinnati los Rojos y los Bengals compartían estadio también ahí en el estadio de Riverfront los Piratas y los Steelers jugaban en los Tres Ríos también sí, hubo varios equipos que fue una moda que se tuvo en algún tiempo ¿no? sí mira en ese por ejemplo en ese juego es histórico para Bengals porque justo es el año de 1985 un 15 de septiembre donde se enfrentan y gana como les decía 27 a 41 Ganda Cardinals ese encuentro pero un dato histórico que es para nuestros Bengals es el último inicio en la carrera de Ken Anderson justo es el último partido que él inicia como coreback titular de nuestros Bengals se despide con dos pases de anotación y entra a sustituirlo ¿quién entró amigo? ¿quién te acuerdas que lo relevó? después de Kenny Anderson después de Kenny Anderson pues sí el Boomer es Ayerson ¿no? exactamente justo en ese partido es el primer encuentro en el que entra Boomer y de ahí ya sustituye a Ken Anderson y anota también su primer pase de anotación justo ese día empieza su legado sí ahí es justo donde empieza el cambio de esta feta ¿no? con estos Bengals y ¿qué más amigo por ahí? fíjate hay un dato muy curioso ¿sabías que alguna vez Bengals empezó la temporada en agosto y no en septiembre? no fíjate bien raro y encontré ese dato que justo jugó en el año déjame checar aquí el dato ya se le perdió sí aquí está pero ahorita sale ahorita sale es en el 97 amigo 31 de agosto del 97 y ese día inaugura Bengals una temporada jugando contra los Cardinals muy curioso que empezara en agosto y no en septiembre la temporada y en aquel partido gana Bengals también 24-21 pero empezando el tercer el cuarto cuarto perdóname iban perdiendo 21 a 3 los Bengals y anotan 21 puntos faltando una cosa de menos de 2 minutos anotan todos esos puntos y le dan la vuelta al partido y no sé hay que buscar el video sí, sí, sí por ahí lo encontramos luego te lo paso para que lo veas no sé si te acuerdas de un corredor Kiyana Carter claro una selección alta si no me equivoco fue primera selección o sea fue primera primera ronda sí pero creo que también fue es que no sé si fue Kiyana Carter o Dan Wilkinson Wilkinson fue el que fue ronda 1 y sí ronda 1 selección 1 ¿verdad? sí, sí y Jana Carter fue primera ronda y también como cuarta selección o una cosa así de las primeras se esperaba muchísimo de él y al final las lesiones no lo dejaron ¿no? sí y fíjate que por ejemplo en ese partido que te menciono del 31 de agosto de aquel año del 97 es la segunda ocasión y es el de los pocos partidos en el que él pudo anotar dos veces por tierra justo en ese partido ah mira porque sus touchdowns creo que llegaron a 15 o 16 en toda la historia de lo que jugó con Bengals él le selecciona en el 95 ¿no? 95 en el 94 y Guillermo en el 95 sí van casi espalda con espalda y fueron de esos jugadores que nunca lograron destacar ¿no? y lamentablemente no pudieron hacerlo el último dato amigo recuerden que pues por ahí en las redes los vamos a estar subiendo en la semana ya con un poquito más de desglose el último encuentro justamente fue el 6 de octubre de 2019 y lo gana pues Cardinals 26 a 23 en una temporada por ahí muy oscura también ¿no? que era de la época ya de Zack Taylor donde justamente con su primera temporada justamente también se enfrentan en semana 5 ojo justo es lo que te iba a decir justo es la semana 5 y lamentablemente lamentablemente Bengals se iba 0-5 para empezar aquella temporada de terror también ¿no? como bien dice lo que le llamaban el tanking ¿no? para precisamente asegurarse para Joe Burrow ¿no? exacto justamente la primera selección y pues mira por ejemplo aquí como dices Cardinals ha ganado 4 de los últimos 5 encuentros nos tienen tomada la medida por el momento estos Cardinals y no sé si te acuerdas de una jugada por ahí bastante peculiar que ocurrió contra los Cardinals en la época de Andy Dalton todavía no sé si te acuerdas amigo a ver si la recuerda un pase de anotación un pase de anotación híjole necesito más pistas o a ver un 24 de diciembre jugando en Cincinnati contra Cardinals una anotación muy curiosa ah claro claro con un famoso Jerome Simpson ¿no? que prácticamente se hizo famoso solo por esa jugada así es esta anécdota esta anécdota curiosa pasa con con los Cardinals también por ahí la vamos a estar platicando y es una jugada bastante recordada ¿no? de esa de ese partido justamente con Andy Dalton donde él se avienta por acá un salto mortal por encima de un linebacker de los Cardinals que no hace mucho por hacer la tacleada ¿no? como que no esperaba el brin así es pero pues mira son de esos datos por aquí peculiares que pudimos encontrar amigo de una serie muy cortita pero que tiene sus cosas interesantes ¿no? como todo absolutamente mira y por aquí decía Carla Alonso Navarro dice amo estos datos históricos ya que soy todavía una Bengal novata me enriquecen mucho ya ves esto siempre vale muchísimo la pena dice Alani que se disculpa porque es puro cotorreo lo de las Swifties ¿no? pero es algo que está pasando Eric dice que este fin va a estar en Guadalajara dice no alcanzo a ver el juego pero si se juntan antes puedo llegar y saludar no te garantizo la verdad es que siempre llego a barrer ¿no? yo llego a barrer llego como 10 minutos antes nunca hay nadie ¿no? bueno no el primer partido estaba no miento estaba Carlos Sevilla primero pero si llegamos tuvimos un rato solos ya luego fueron llegando los demás así que pues bajo tu propio riesgo mi querido Eric ojalá y si se cuentan por allá llévate la bicla dice Gabriel Pérez saludos somos Bengals ánimo así es Iván Esquivel nos dice le vamos a ganar a Arizona y seguiremos vivos la división está lejos de definirse todavía esos va José María de Gregorio dice Joe Burro está pecando de soberbia se empeña en jugar Isaac no sabe imponer su autoridad saludos de Chicago saludos mi buen José María José Fernando Rodas Flores nos dice hola amigos saludos desde Honduras amigo de Honduras pendientes de su programa qué bueno qué andas por acá mi querido José Fernando Rodas Flores creo que es nuestro amigo que le va a los chips ¿no? ah creo que sí creo que le va a los chips pero dice que le gusta pero él sabe lo que es bueno ¿no? y le gusta venir aquí a Somos Bengals así es saludos saludos amigos amigo pues nos vamos por hoy cubrimos toda la cantidad de materiales es una de las ventajas de que nomás estamos dos ¿no? no hay que no hay que sacar tantos puntos de vista pero bueno finalmente faltó algo amigo ah bueno el pronóstico tienes toda la razón híjole pues sí ni hablar aunque duele ¿no? yo me la quería saltar a propósito pero pues bueno está bien ¿sabes? ¿sabes la línea? como tú eres el que no no sé la línea no no está Warrior para decirnos estos temas yo lo único que sé es que hace mucho frío en la cima del Fantasy hablando de Warrior ¿no? y yo me estoy quemando todo el sótano ¿no? y me toca contra ti este fin de semana uy no bueno amigo así que o o me sacas del invicto o híjole o voy a seguir ahí en la cima con un 5 a 0 vamos a ver qué sucede todo puede pasar en Fantasy todo puede pasar en Fantasy pero como tú fuiste hoy el alumno que le dijo a la maestra que no había encargado la tarea entonces pues échale tu pronóstico híjole amigo no sabes qué complicado es yo creo que si de por sí es complicado dar pronósticos de repente esta semana es más complejo después de lo que hemos visto con el equipo yo creo que es verdad ay 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 mira la verdad es que al principio de la temporada no no me asustaba de más este partido ¿no? contra los Cardinals o sea yo creo que yo lo veía como una victoria segura pero ahora las circunstancias han cambiado tanto que ay 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 es bien complejo mira yo siempre voy a confiar en los Bengals y creo que que pues peor ya no se puede jugar me parece que esta situación para mí para mí yo creo que ya tocamos fondo entiendo el punto del Warrior que puede haber algunas lesiones algunas situaciones pero en el accionar creo que ya se tocó fondo y ya no se puede caer más bajo entonces yo creo que Bengals tiene todavía mucho con que hacerlo confío en que se estén ajustando tuercas para que esto cambie y que a partir de esta semana empecemos a a ver un cambio y ya medianamente rescatar esta temporada ¿no? y a seguir teniendo viva la esperanza de de algo ¿no? de llegar incluso pues quizá los playoff esperemos yo quiero ser positivo ¿no? en esta vez y le voy a dar voto de confianza todavía a mis Bengals en un partido bien feo y bien complicado yo creo y lo gana Bengals apenas 28 20 a 18 ok muy complicado pues ehm Arizona viene jugando una defensiva bastante eh bastante cerrada me gusta lo que he visto de Arizona no me gusta que que le toque contra Bengals deja ir un un juego contra Giants que bueno ya vimos también de que está hecho Giants el único juego que ha ganado Nueva York en esta temporada y que eh pues lo deja ir prácticamente de último minuto admitiendo demasiados puntos no creo que vuelvan a cometer ese error y y yo no veo francamente eh y lo digo con mucha serenidad yo yo no veo como Cincinnati pueda anotar más de 17 puntos en este partido mucho va a depender del accionar de la defensiva si la defensiva sale como salió contra Tennessee le van a meter por lo menos 20 puntos 20 puntos que no van a ser suficientes para ganar el partido y la defensiva sale medianamente bien creo que Arizona le puede anotar 13 puntos ¿no? y no me gusta no me gusta poner condicionantes ¿no? por eso voy a irme con la tendencia y aunque a la Juega de Inés no le guste lo que voy a decir creo que este partido se lo va a llevar Arizona en su casa por 2017 llegaste al final de este video encuentra más contenido de la única y original Hudaim Nation en español suscribiéndote aquí